¡Suscríbete! No quiero estar hablando del precio porque saben que a mí no me gusta, si no sé de análisis técnico y yo siento que el análisis técnico muchas veces se equivoca, más que nada por cuestiones del mundo externo, pues no me afecta, más bien si entendemos los fundamentos, vamos a entender por qué el análisis técnico, aunque todo no marcaba que se iba a volver a subir, se desplomó. Así que vámonos ya rapidito y vamos viendo que los futuros en las acciones están a la baja, pero fuertemente, es más, me emociona que tan fuertes están esas caídas, primero que nada los futuros del S&P 500 menos 1.82%, hace mucho que no veo esto, el Dow Jones menos 2.01, Nasdaq menos 1.78, el Russell 2000 menos 2.67, de nuevo, esto en acciones no se ve muy comúnmente, llevábamos probablemente meses desde que veíamos algo así de bonito, una caída así de chulada, chulada de caída, es la única forma en que puedo categorizar esta caída, me gustaría ver un poquito más de sangre, un poquitito más, pero ahí vamos, el oro se está comprando, ¿qué significa esto? significa que hay incertidumbre en los mercados, que la gente no sabe qué hacer. Y aquí, o sí, en la pura portada, nos dice que los futuros están cayendo por la caída de Evergrande. Ahorita vamos a analizar para ver qué tan cierto puede ser esto, qué otras opciones podría haber, fuera de Evergrande, podría haber algo más, algo más que esté haciendo que se caigan las acciones. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y vamos a ver que la plata subió ligeramente y los bonos de 10 años se están comprando, pero si en masa, menos 4.08% en su tasa de interés, significa que lo están comprando. Y recuerda, muchos inversionistas tradicionales todavía tienen el chipsito de que el dólar o los bonos del gobierno de Estados Unidos son lo mismo que el oro. Todavía tienen este chip, porque no lo sé, pero todavía lo traen, aunque sabemos que no es lo mismo, entonces compran, cuando vemos que compren bonos, significa que hay incertidumbre, al mismo tiempo que el oro. Hay mucha incertidumbre en el mercado. Vamos a ver qué nos dice esta nota de Yahoo Finance para intentar entender qué podría ser que se estén colapsando actualmente los mercados. Y no hablo solamente del mercado tradicional, porque también se están colapsando los mercados de las criptomonedas. Así que vamos a ver qué, qué podría, qué sea tan grande que podría afectar los dos mercados. Vamos a ver esto. Nos dice que los inversores observaban con nerviosismo los posibles efectos en cadena del incumplimiento de una importante empresa inmobiliaria china. Spoiler alert, Evergrande. Y los debates en curso sobre el límite de deuda de Washington. Entonces nos están diciendo aquí, hay dos cosas que hay que mantener en mente. Evergrande. Porque si se colapsa Evergrande, recuerda que es una de las inmobiliarias, me parece que es la segunda o la tercera más grande de China. Si se colapsa, tiene 300 mil millones de dólares en deuda que no va a pagar. Al momento de no pagar, al momento de crear este default, va a haber otros bancos que van a empezar a quebrar al mismo tiempo, ya que tenían muchos bonos de Evergrande. El problema es que tantos bancos fuera de China, pero aunque solo fuese en China, imagínate que se empiecen a colapsar varios bancos. Le va a pegar sí o sí a las demás industrias de otros países. Entonces puede crear lo que se llama el el bail. Ahorita actualmente Evergrande está haciendo un bail in, no un bail out. Un bail out. Recuerda que es cuando el gobierno sale y dice, hey, yo te salvo. Y de hecho, la gente aquí nos dice que ellos o bueno, los inversionistas creen que el gobierno debería de rescatar Evergrande. Y esto es falso. No es cierto. Si una compañía toma malas decisiones capitalistas, esa compañía tiene que pagar sus consecuencias. Así es sencillo. No tiene ningún gobierno por qué salir a rescatarlo. Pero es lo que esperan. Esperan ver. Estamos buscando. Es más, ya ni siquiera son ya ni siquiera los son. Ya lo dicen abiertamente. Esperamos que el gobierno haga algo porque el colapso sería brutal. Déjalo ser. Deja ser el colapso brutal. Así la próxima empresa que nazca de las cenizas de esta será mucho más fuerte y tomará mejores decisiones. Y no se va a poner a especular con apartamentos porque ese es un problema que tiene China. Se pone a especular mucho con los apartamentos. Y bueno, acerca del debate de la deuda de Washington. Ah, mira. Me parece una estupidez porque los medios de comunicación esta semana ya lo van a votar. Pero los medios de comunicación lo van a agarrar para meterle miedo a las personas. No lo van a dejar. No, no lo van a dejar. Hay demasiado en juego. No importa lo que diga este, el cara de tortuga, el viejito este. El cuello de tortuga. ¿Cómo se llama? Se me hace un hombre. No importa lo que digan los republicanos. Ellos saben muy bien que lo van a aceptar. Les guste o no. Porque la opción A es aceptarlo y destruir todavía más el dólar. O B, que se colapse la economía. Entonces, bueno. Dice, el gigante inmobiliario chino colapsará bajo una importante carga de deuda. Imagínate cómo está Estados Unidos. Lo que afectaría a los accionistas, tenedores de bonos y podría desencadenar disturbios en otras partes del mundo. Porque este es el mayor miedo. Imagínate que un gigante inmobiliario quiebre. Tú con confianza le prestarías a otro inmobiliario sabiendo que se está desacelerando la economía. No solo en China, sino a nivel global. ¿Lo harías? O sea, tú sacaría la cartera y dices, órale va. Ya sé que se cayó el más grande, que no aguantó, que fue ilíquido. No hubo liquidez, aún tenía efectivo. Tenía los departamentos, porque sí los tenía, pero no los vendía. Tú le prestarías entonces a otro inmobiliario. Bueno, es ahí, es ahí exactamente donde está el problema, porque también no solamente afecta en el sentido de que va a dejar de pagar. Entonces muchos bancos no van a tener dinero, va a crear una, va a secar liquidez, va a quitar liquidez y podría desencadenar esto en el efecto dominó. Sino también va a tumbar la confianza de los inversionistas en el sector inmobiliario. La va a destruir, la va a minar, pero en todo el mundo. Bueno, si uno de los grandes cayó en uno de los países en mayor desarrollo, ¿qué podemos esperar de otro país? ¿Entiendes? Bueno, este es en el sector de Evergrande. Y de una vez lo enseño, porque me estaba esperando enseñarlo hasta después, pero lo enseño de una vez aquí. Esta es la gráfica de Evergrande. Desde su punto más alto, y yo lo veo que fue el 9 de julio del 2018, sus acciones llegaron a valer cerca de, digamos que fueron 31 dólares. Hasta ahorita se ha colapsado un 93.27% hasta la fecha del día de hoy. Este es el fin para Evergrande. ¿China saldrá a rescatarlos? De verdad, yo no sé. No sé. O sea, para mí, como tiene deuda en dólares, tal vez China lo está haciendo colapsado. O sea, más bien ordenado. Este colapso es ordenado y quiere meterle un buen golpe a Estados Unidos. Podría hacerlo, podría haber, claro que sí. No sé qué tanto le va a afectar a sus... O sea, tal vez también lo que quiera es que se vayan desapareciendo sus bancos locales. Para así poder meter el Crypto Yuan. Porque sabemos que esa es la misión de China antes de que acabe este año. Meter el Crypto Yuan. No lo han dicho. No es como que yo me lo acabo de inventar. No, no, no. Ellos lo han dicho abiertamente. O sea, es la idea. Y al siguiente año ya empezar a utilizarlo más. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que la gente se salga de los bancos? ¿Cómo hacemos que la gente ya no quiera tener un banco? Colapsalo. Colapsalo. Sencillo. Puede ser. Bueno. Ese es del lado de Evergrande. Del lado de Estados Unidos. La cámara de los Estados Unidos está programada para votar esta semana sobre el techo del deudo. Literal lo van a aceptar. O sea, sí o sí. Están diciendo que hay otras opciones. Como que el hecho de que puedan minar un billón de dólares en monedas de platino. Entonces, sí, pero un billón de dólares no es tan suficiente para Estados Unidos. No es tan suficiente. No. O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no con eso pagan parte de sus deudas? Mejor. Y, este, sí, no, no, no creo que ni siquiera vaya a minar esto. La opción repugnante, como lo tachó este Jeremy 22 en nombre de Powell, decía que él pensaba en que la Fed podría tomar las riendas del gobierno y empezar a pagar los intereses y los bonos. Y dice, pero no sé, es que eso sería cruzar la línea roja. Güey, la cruzaste desde un chingo. O sea, no te preocupes. Eso te lo juro que es lo que menos debe de importar. Porque la cruzaste desde como, ¿qué fue? En 2008 ya pasaron 12 años, 13 años. 13 años desde que la cruzaste y más, te fuiste hasta directito hasta el fondo. O sea, no, es más, fue desde antes, ¿no? Porque fueron ellos de empezar, los de la Fed empezaron a darle respaldo a los bonos hipotecarios de Freddy y Manny, las citas para las casas que son como de bajo precio de ayuda. Y eso fue desde antes. De hecho, fue parte de la razón en que se empezaron a crear burbujas. ¿Te acuerdas? Que de hecho se empezó a crear una burbuja hipotecaria porque como venía respaldado, pues los bancos preferían. Si no, no importa que no puedas pagarla. Tú saco una casa, la saco, agarro la deuda, la hago bonitos, la da en paqueto, se la vendo directamente a la Fed, que ellos me la van a comprar directamente. Y ya, se acabó. Listo. Entonces era dinero seguro. O sea, la línea de la cruzón te dese mucho, ¿eh? Te dese mucho. Bueno, entonces. Tenemos esos dos problemas. Aquí nos dice que los datos de ventas de minoristas de la última semana pasada sugirieron que el consumidor estaba volviendo hacia el gasto en bienes en lugar de servicios. En medio de la última ola de Resident Evil. Por los videos que yo he visto, porque no vivo en Estados Unidos, no sé cómo es la cosa en Estados Unidos porque no vivo allá. Lo que yo he visto que se está reportando ya. Es que desde que quitaron las ayudas del gobierno, ya la gente como que se da cuenta que el dinero no es gratis. Entonces estamos viendo la realidad de que quizás comprarse una hamburguesa en 20 dólares quizás no es la mejor idea. Ok, acuérdate de esto. Acuérdate cuando eras tú un niño, una niña, un jovencito, jovencité, para que no me digan nada. Ay, qué inclusivo, jovencité. Y tus papás te dan dinero. ¿Te importaba gastarlo? Pues no. Porque sabías que el día siguiente mamá y papá iban a sacar de nuevo billete. Y no había ningún problema. Y no importaba cuánto costaba el dulcecito, las papitas. Eso pasa también a manera más macro en la economía cuando le da el gobierno dinero a las personas. Sin hacer absolutamente nada. Le están dando dinero. La gente se lo gastaba. No estaba respaldado por nada. Y esto empezó a hacer que la gente no quisiera trabajar. Podían salir a un restaurante, llevar a la familia a gastar el dinero. No había problema por los precios porque el gobierno pagaba. Bueno, todo el mundo que compra dólares afuera de Estados Unidos pagaba. Y pues no había ningún problema. ¿Y qué les comenté yo que iba a terminar pasando? Les dije, lo que va a terminar pasando es que los restaurantes se van a ver bien afectados. Porque van a empezar a, al no encontrar trabajadores, van a tener que subir los sueldos. Suben los sueldos para atraer trabajadores. Ok, ya los trajé. Ya están trabajando. Ya les están pagando bien. El problema va a venir cuando corten el dinero basura. Cuando dejen de imprimir dinero para hacerlo a la gente. Les dije, este problema viene, existe. Ya que si la gente no tiene este dinero, no va a poderlo gastar. Y si tienen que trabajar y se dan cuenta que si está cara la comida, pues ya no va a querer salir a un restaurante. Y eso es lo que está pasando. Los servicios. Un restaurante es del sector de los servicios, de los bienes. Los datos de venta de minoristas de la semana pasada sugieron que el consumidor está volviendo al gasto de bienes. ¿Qué significa? Que está volviendo a comprar lo más básico. Ya no lo premio. ¿Qué significa? Que se viene un problema para todos los restaurantes. Cualquier cosa que su negocio se basaba en servicios. Se le viene un problema. Porque de repente ya no va a haber gasto. De repente entramos en un precipicio desinflatorio. Gracias a que Estados Unidos imprimió dinero y se lo dio a la gente. Así es sencillo. Entonces ya empezó. Ya empezó. Ya estamos aquí. De lo que hemos estado hablando durante todo este año. De que iba a llegar un momento donde iba a haber mucho dolor. Ya estamos en la entrada. Ese es el periodo de dolor. De desinflación. Porque van a querer que la gente pida sí o sí un ingreso básico universal. Ese es el siguiente paso. Que exista tanto dolor que empiece a haber un intento por ingreso básico universal. Pero para que exista esto y sea no rentable sino sostenible. Van a tener que pasarse las tasas de interés negativo. La FED tiene que pasar las tasas de interés negativo. Y tiene que desaparecer el dólar. Como billete. O sea físico. Va a ser todo digital. Así que bueno. Entonces. ¿Por qué se callaron las acciones? Tenemos Evergrande. Tenemos la deuda de Estados Unidos. Que está en hashtag. Entre comillas. En un posible default. Y tenemos que la economía de Estados Unidos. La gente ya está volviendo lo más básico. Y no a lo premium. Tenemos tres razones. Pero podría haber una cuarta. Una cuarta que sea mucho más grande que todo esto. Que sea más grande que los 300 mil millones de dólares. Que va a causar un efecto enorme. En Estados Unidos. O bueno en China. Y quizás de ahí se vaya cayendo el dominó. Y le pegue a todo el mundo. Sí. Sí. Algo más fuerte. El martes y el miércoles. O sea mañana. Y pasado mañana. El Comité Federal de Mercado Abierto. Se va a reunir. ¿Quiénes son los del Comité de Mercado Abierto? Son los que van a hablar acerca de qué show. Con la política monetaria de la FED. Siguen imprimiendo 120 mil millones. ¿O no? 120 mil. ¿Sabes qué? Los 30 mil millones de China. Cuando lo comparamos con lo que imprime la FED. La FED se imprime la mitad. En un mes. O sea. Es una nada. Entonces. El problema es. Que los inversionistas. Habían estado pensando. Bueno. Es que mira. Se cayó en las ventas. En. En agosto. La inflación no se subió tanto. En agosto. Entonces quizás la FED vaya a decir. Que no. Que no hay bronca. Mira. Que vamos a. A relajarnos un poco más. Quizás. Eso yo también lo hubiera pensado. Recuerda que ahorita están imprimiendo. 80 mil millones de dólares. Mensualmente. Para bonos de gobierno. 40 mil millones. Para hipotecas. O sea. Hay una burbuja. En el sector. En las hipotecas. Y además. Tienen las tasas de interés. En cero. Por ciento. Significa que todos los malos negocios. Todos los malos negocios. Pueden florecer. Aunque no den. El rendimiento correcto. Ante una tasa. De interés correcta. O real. Pero. Florecen. Y eso crea que todos los precios. Aumenten. Porque todos creen que son rentables. Aunque en la realidad. No lo son. Y por qué. Hay un sentimiento. O por qué. Se cree. Que ya valió caca. Que ya valió caca. Lo de la fe. Que la fe de ahora sí. Iba a decir. Vamos a. Vamos a cerrar la llave del dinero. Uno. Porque la. Del Banco Social Europeo. Ya había dicho que iba a recalibrar sus esfuerzos. Literalmente así lo dijo. Para que iba a. Iba a permitir. Que la. Que. Se reduzcan las compras. Pero que si en caso de que haya problema. Va a meter de nuevo las compras. Y se lo van a llevar infinitamente. Pero ya están hablando de que van a reducir compras. Entonces. Están hablando de que van a permitir. El libre mercado durante un tiempo. Este es un gravísimo problema. Para las personas que les encanta. El. Socialismo de ricos. De élites. Porque les gusta que el gobierno les dé dinero. No les gusta. Bueno. Ya no voy a hablar. Ya casi me metí a política. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces. Estos cuates que les encanta. Les mama. El socialismo de mercados. Les encanta que el gobierno les dé dinero. Ya no lo van a tener. Entonces. Hace que se puedan colapsar los mercados. Completamente. Completamente. Y aquí lo tenemos. Pero que señal. Tenemos que la FED si lo puede hacer. Pues sale esta nota. Donde ya nos dicen. Que. Mira. La FED. En lo que fue. Marzo. No. Si fue marzo. Cuando empezó todo el problema de la pandemia. Lo que empezó a hacer. Es que las personas. A ver. La economía real estaba jugando. Y la economía real. Llega. Y te dice. Güey. Vamos a tener que parar. Toda la industria. De todo el planeta. Que crees que le hubiera pasado. Las acciones. Que se supone. Que valen. Dependiendo de la producción de una empresa. Del desempeño económico de una empresa. Se hubieran ido hasta el suelo. Porque. Porque la empresa iba a cerrar. Es básico. Ok. Teniendo eso en cuenta. Que pasó. No pasó absolutamente nada. Porque. Porque los. Inclusive las mismas. Las mismas empresas. Que ya eran ilíquidas. Empezaron a pedir préstamos. Pero. En una economía real. Tú no le prestas algo. Que hay mucho riesgo. De que no te lo pague. Le pedirías. Una. Un alto porcentaje. De retorno. Para prestárselo. En la economía. De Alicia. En el país de las maravillas. Que nos ha creado la FED. No hay ningún problema. Tú. No te preocupes. La FED se le dijo. Mira. Yo voy a comprar. Bonos de gobierno. De empresas. Corporativos. Y el hecho. De solo la idea. De una amenaza crediticia. Donde la FED. Dijo. Yo voy a hacerlo. Todo el mundo dijo. Ya. Pues yo compro primero. Así yo se lo vendo a la FED. Y hago dinero rápido. Y el hecho. Solamente. De que existía una amenaza crediticia. Empezó a ser. Que más y más. Corporaciones. Empezaran a comprar estos bonos. Y esto hizo. Que se creara una bola. De nieve. Y ellos realmente no compraron mucho. Me parece que compraron 10 mil millones de dólares. Que. En términos de la FED. Y de todo lo que han impreso. Es una bobería. Las compras de la FED. Fueron meramente simbólicas. La FED nunca quiso convertirse. En una ballena similar. Al banco de Japón. En el mercado de bonos corporativos. Sino. Simplemente. Para indicarle al mundo. Que no permitiría. Que los bonos. Cayeran más. Y que si fuera necesario. Lo haría. Compraría más. Por supuesto. No fue necesario. Ya que el. Mero. Respaldo garantizado. Por la FED. Era suficiente. Para que los compradores. Salieran en vigor. El hecho también. De que la FED. Puso el 0%. Las tasas de interés. Los bonos de gobierno. Cayeron casi el 0%. Los inversionistas. Tenían que buscar. De algún lado. Más. 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 Más interés. Pues se fueron. Con los bonos corporativos. Basura. Los que están. Con los que tienen. Casi que. Así que garantizado. Que se van a. Que van a quebrar. Se fueron con esos. Porque les daba un interés mayor. Y no había problema. Porque la FED iba a respaldarlos. Ok. Te hubo que haber dicho. De todo ese contexto. Luego me dicen. Ah. Es que deberías de resumir más. Bueno. Es que si no te doy el contexto. Tal vez no lo entiendes. O sea. No es. No es porque me gusta. Que duren 40 minutos los videos. No hay un buen de cosas. Que hay que entender. Ok. Entonces ya vemos. Que la FED. Este es el balance. El saldo de la FED. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está? Pues empezó en mayo. Comprando ETFs. En junio. Ya había comprado más ETFs. Y había comprado bonos. O sea. ETFs. Es que compró acciones. Y luego en julio. Compró todavía más acciones. Más bonos. Y así siguió comprando. Hasta llegar a un pico en diciembre. Y diciembre fue ligeramente. Bajando. Bajando. Poco a poco. Y en julio casi los venden todos. Y de repente. En agosto. Ya no hay. Vendieron. Todo. ¿Qué nos indica que va a ser la FED? El día de mañana. El día pasado mañana. Que van a dejar de comprar bonos de gobierno. No los van a vender. No los van a vender. Pero simplemente los van a dejar de comprar. Y esto está haciendo. Que hay incertidumbre. Hola. Y por eso. Tenemos el 2% en caída. Diría caída libre. Ahora. ¿Hasta qué tanto lo van a dejar caer? La verdad no creo que tanto. De hecho. Esto puede ser una amenaza. De los. De Wall Street. Haciéndole manita de puerco a la FED. Diciéndole. Ah. Tú vas a dejar de imprimir dinero gratis. Ah. Está bien. Sabes que soy adicto. Sabes que me gusta el billillo. Respaldado por aire. Lo quieres dejar de hacer. No hay bronca. Te colapso la economía. Entonces la FED va a tener. Le van a hacer manita de puerco. Para que no. No. O lo haga más lento. O se arrepienta. La idea es esa. Que se arrepienta. Vamos a ver Trading Economics. Dice que las acciones europeas se cayeron. Wall Street se va a caer. Hong Kong se va a caer. El yuan se cayó. El dólar se subió. De hecho se ha subido bastante. ¿Por qué? Porque se ha incertidumbre. Mucha gente. Que todavía vive en los años 30. Cree que el dólar sigue respaldado por oro. Y sigue comprando dólares. Pero. Pues no. De hecho. O sea. Literal todo se cañó. Todas son las acciones. Todas. 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 Están en rojo. Todas. Y las que no están en rojo. Es porque no han abierto. Desde septiembre. Desde septiembre. Desde el 17 de septiembre. O sea. Desde el viernes. Todas. Están en rojo. ¿Cómo están las cripto? Todas están en rojo. Unas más en rojo que otras. Pero están en rojo. Ok. Fuera de lo. Tradicional. Vámonos ya con las. Noticias del escrito. Porque ya vamos a acabar. Les dije. Iba a hacer un video mucho más corto. Y tenemos. Que primero que nada. Que El Salvador ya agarró la onda de MicroStragedy. Iba y compra 150 monedas más. De allí. Porque ayer estaba anunciando. Casi las 12 de la noche. Que compraron 150 monedas más. Ya tienen 700 Bitcoin. Vamos a ver hasta cuántos Bitcoin llegan. Tal vez a mil. No creo que lleguen al millón. Como MicroStragedy. Pero poquito a poquito. Vas a un ahorradito. Y qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Te fijas. Cuando yo empecé en Bitcoin. En aquel entonces. Tenía un amigo. Que tenía 300 Bitcoin. Y era. Te estoy hablando. Cuando el Bitcoin valía. 700 dólares. Literal mi amigo. Tenía la casa. Bueno. Ya menos de la mitad. Que lo que tienes alrededor. Y mi amigo los vendió. En 3000 dólares. 3000 y tanto. Porque sacó el millón de dólares. Y dijo. No. Ya. Ya estoy harto de Bitcoin. Y yo. 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 Yo era un novato. Yo estaba a Tomeco. Y yo así de. Güey. O sea. Te has vendido 300 Bitcoin. Y dijo. Sí. Es que ya mejor el millón de dólares. Y se fue a acciones él. Y yo digo. Ah. Pobrecito. Pobrecito. Bueno. Está bien. O sea. Cada quien decide. ¿No? Así como en el Salvador. Deciden los que tienen dólares. Y los que tienen Bitcoin. Cada quien decide. Ah. Por cierto. Alguien me estaba pidiendo en los comentarios. Que si pudiera sacar el extracto del video del Salvador. Les dije que me mandan un Telegram. Lo digo abiertamente. Cualquier persona que quiera. Que quiera copiar. Y quiera enviar mis videos. Alguien más. Que quiera mostrarlos. Adelante. No hay ningún problema. Te lo juro que no. Yo no creo en el copyright. No creo en el copyright. Y yo todo lo que hago. Lo hago con la mentalidad. De que. El que quiera. Mandarlo a más personas. Compartirlo. Tiene totalmente. No estoy a favor del copyright. Voy a decirlo así. Porque creo que. Va en contra del capitalismo. De la idea capitalista. Siguiente. Todavía carano. Ni siquiera tiene contratos inteligentes. Funcionales. Y ya están hablando. Sobre. La capa 2. La solución de escabilidad de capa 2. Llamada Hydra. Con la cual. Podrían hacer transacciones. Ellos dicen que van a poder hacer transacciones. De un millón. De transacciones. Por segundo. Se me hacen demasiadas. Creo que va a haber un problema de seguridad aquí. Pero bueno. No voy a ser un hater. No voy a ser un escéptico. Pero ya se anunció. Que se está trabajando en la capa 2. Imagínate. Acaba de anunciar básicamente. Que la capa 1. Ya funciona como debería de funcionar. Que aunque todavía no está funcionando. Como debería de funcionar. Ella tiene la necesidad de una capa 2. Bueno. Ok. Pero esa es la segunda nota. Y tercera nota de cripto. Hay una wallet. Que acaba de mover. Uff. 30 millones de dólares. Dice que el 10 de diciembre. Había guardado 616. 616 Bitcoin. 616.2004. No entiendo. 616 Bitcoin. Que el cual valía en aquel entonces. 8.195 dólares. Cuando te digan. Que Bitcoin es una pésima forma de ahorrar dinero. Recuérdales. En el 2012 valía 8.195. Ahorita vale 30 millones de dólares. Que no es un resguardo de valor. No manches. Es el mejor resguardo de valor que ha existido en la historia del planeta. Entonces bueno. Mucha gente le tiene miedo. Porque dice. Ah es que seguro las va a vender. No creo. Yo creo que esta persona ya entendió. Yo imagino. O yo puedo pensar que hay mucha gente. Recuerda que al principio. Y eso es algo cierto. Los únicos que utilizaban Bitcoin. Eran los delincuentes. No delincuentes. Que van a animar. Bueno. Que le quitan la vida a las personas. Sino los que compraban. Descambiaban. Estupefacientes. Era muy común. De hecho. Yo la primera vez que vi un mercado. Fue en la. En la Deep Web. Me metí ahí. Y yo vi el. El Silk Road. Que se llamaba. La ruta de la seda. Que era un mercado libre. O sea. Un libre mercado. Literal. Tú podías comprar. Y vender lo que se te antojara. No importaba qué. Lo podías hacer. Y lo podías comprar desde ahí. Y. Esa fue la primera vez que yo estuve expuesto. A realmente un mercado. Bueno. Primero que nada. A un libre mercado. Y. A un lugar donde se utilizaba Bitcoin. Como moneda nativa. Fue ahí. Entonces mucha gente. Yo no compré nada. Por cierto. Para que no me digan. Ah. El Aarón le gusta el Peri. No. No compré nada. Solamente fue por curiosidad. Por. Por. Fines educativos. Y. Volviendo al tema. Muchos de los que lo utilizaban. Eran de ese tipo de personas. Entonces. A mucha gente. Que agarraron desde hace mucho. Y la metieron al bote. Tenían muchos Bitcoin. Entonces. Quizás. En el 2012. Alguien compró. Y tenía estos Bitcoins. Para estar comprando. Algún estupefaciente. Lo meten al bote. Y lo obligan a holdear. 616 Bitcoins. Digo. No es como que un gran sacrificio. Me están llamando ya de los jugos. Un segundito. Entonces. Sí. Imagínate que te hayan mandado a la cárcel. Y te obligan a holdear. Estos 616 Bitcoins. Y terminas saliendo. Y eres un multimillonario. Qué buena es la historia de amor. Este. Sí. Así que bueno. Esa es la nota. Esa es la última nota. Vamos a ver. El miedo a la codicia. Estamos ahorita en neutral. Yo diría que ya estamos más en miedo. Porque se cae de colapsar el mercado. Una vez más. Y está colapsado. Entonces. Digo. Esto. No es algo que realmente. Los analistas técnicos. Los analistas técnicos. Te pudo haber dicho. Porque nadie te iba a decir que. Que en la gráfica se alcanza a ver. Cuando se va a juntar la FED. Para decidir. Si van a quitar ya. La impresión de dinero o basura. Nadie te lo pudo haber dicho. Al menos que no entiendas los fundamentales. Por eso. Por eso. Es bien importante entender. Los fundamentos. Detrás de las monedas. Eso significa que a Bitcoin le pasó algo. Absolutamente no. Sigue funcionando. La cadena sigue funcionando. La red sigue funcionando. Sigue siendo inhaqueable. No pasó nada. Pero. Contra el precio del dólar. Se vio afectado. Así que bueno. El número uno en el top 10. El que la que menos cayó. Me parece que es Bitcoin. Es Bitcoin. Con un menos 8.41%. Todo lo demás está en rojo. No pasa nada. Mira ya empieza a ver. 16. 16. Si. Hay monedas colapsando. Más fuertemente que otras. Y fíjense. Fíjense cuáles son las que están colapsando. Más fuertes. Todas las defis. Que han estado en burbuja. Y que les he venido diciendo. Están en burbuja. Y la gente me dice. Ah eres un hater. No sabes del web 3.0. Está bien pues. Está bueno. Abraham Escamilla. David Zapata. Tony Pichardo. Francis. Carlos Vargas. Pa pa pam. Ea. Nachán. G. Omar Molina. Amadeus. José Casanova. Héctor Arce. José Boque. José Salgado. Ni siquiera. No le puse corazóncito. Perdóname. Es que me está diciendo. No es de mi derecho. Ni de centro. Eso es antisistema. Porque está atado a ideologías. El mío. Que dice. Bueno. Decís vos que sos liberal. Que sos de izquierda. Que sos antisistema. Pero en mi país El Salvador. Los de izquierda. Estuvieron 10 años en el poder. Terminaron empobreciendo más el país. Mira. El problema. José Salgado. Es que no es que sea. La izquierda política. Es la que es liberal. La que te dice. Eres libre. Hacer lo que quieras. El problema es la izquierda monetaria. La izquierda monetaria. Es el que cree. Que puede. Manufacturar la economía. Es que. Las personas se confunden mucho. En esos términos. Porque si digo. Es que soy de izquierda. Dicen. Ah. Es de seguro. Es socialista. No. Nada que ver. Yo soy de. De libre pensamiento. Libre creencia. Libre expresión. Haz lo que quieras. Di lo que quieras. Este. Soy de esa mentalidad. Pero en el lado monetario. Soy conservador. Conservador. En el sentido. De que no me gusta. Que un gobierno cree. Que puede ser progresista. Al momento de imprimir dinero. Eso no me gusta. Me gusta que el dinero sea duro. Que ningún gobierno. Lo puede imprimir. Lo puede explotar. Lo pueda manipular. Eso es ser conservador monetario. Soy de derecha. Conservador monetario. Y por eso estoy en Bitcoin. Ok. Nada más para que quede claro. Porque. La gente se puede confundir. Se estable todos. Del super. Amaury. Fernando Vázquez. King. Pam. Antonio Hernández. Damián. Eric Cuesta. Y Héctor Barajas. Muchísimas gracias. Por haber comentado. Yo los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.